El culto de la guerra futura, la órbita muerta, la nueva monarquía, estos son solo algunos de los nombres que te pueden resultar bastante familiares si es que llevas algo de tiempo jugando a Destiny 1 o si es que estuviste en los inicios de Destiny 2, más aún porque en sí las facciones formaban una parte clave dentro de Destiny, ya que en sí contaba con sistemas de progresión únicos, además con drops de algunas de las armas más poderosas en el juego, en su momento claro, y en sí ellos fueron los que llegaron a tener sus propios exóticos y hasta los exóticos de clase. Aún así si eres nuevo, muy seguramente en más de una ocasión has escuchado acerca de uno de estos nombres, ya sean por alguna de las referencias de los diferentes NPC de la torre, o de las afueras de la ciudad, o quizá por algunas armaduras que te hayan dropeado, no sé tal vez viste su propaganda, cuando te encontrabas explorando la torre de la última ciudad, en el que pudiste anotar diferentes puntos vacíos pero que se encontraban ambientados por alguna razón, haciendo más que evidente que en algún momento estos lugares se encontraban llenos de vida y repletos de simbolismos de cada una de estas facciones, y un día simplemente desaparecieron. Y es que habiendo tantas y tantas facciones únicas en Destiny, que hacen muchísimo pero muchísimo más rico y profundo el universo, tenemos diferentes facciones que van desde las facciones aliadas de la última ciudad, como lo que podrían ser los señores de hierro, el vagabundo, e incluso los insomnios hasta las facciones enemigas, más conocidas como la colmena de Chihuahua o incluso los poseídos. También facciones un poco más neutrales como la de la camada lúcida o a Clovis Bray, en sí las facciones de las cuales hablaremos principalmente hoy, son aquellas facciones las cuales representaban en el juego, algo así como diferentes partidos políticos e ideologías, que contaban con diferentes disputas que principalmente se resolvían en el crisol, y con sus diferentes modos de juego. Las cuales obviamente estaban supervisadas por nuestro Sigma favorito Lord Sacks, empezando con la órbita muerta, una facción que en sí lo único que quería era abandonar la última ciudad, dejando por completo a la tierra y al viajero a su suerte. Todo esto antes de que regresara la oscuridad a la tierra, ya que le tenían una muy pero muy poca fe al viajero, creyendo que se podían encontrar muchísimo mejor con la tecnología que ellos mismos podían conseguir, deseando asentarse en un mundo natal diferente, quien principalmente estaba dirigido por Arhalal, la nueva monarquía. Esta facción principalmente predicaba que quería crear una nueva edad de oro para la humanidad, aunque con un enfoque súper pero súper militar, todo eso debido a los recientes acontecimientos de ese entonces, de la guerra roja. De hecho de ahí viene su principal color dorado y rojo, mientras que el culto de la guerra futura, en sí era un culto conocido por, bueno como sabrás, ocultar muchísimos secretos, de hecho entre sus líderes, ya se tenía el conocimiento de la ciudad escondida de Niomuna, ellos ya lo sabían muchísimo antes que nosotros y no le dijeron a nadie. Además de que también contaban con una envidiable destreza militar, en sí ellos tenían como creencia, que una guerra contra la oscuridad era algo inevitable, y que debían prepararse para enfrentarse en un uno contra uno, contra la oscuridad, sacrificándose y afrontando a su propio destino. Como sabrás su líder era la famosa y polémica Lakshmi 2. También en un inicio llegamos a tener facciones bastante extrañas, como la de un grupo de conspiranoicos muy raros que oyeran a humedad, conocidos como el culto de Osiris. Un culto que en sí el propio Osiris negaba completamente, ya que a él no le gustaban tener seguidores. También tenemos otro grupo llamado el Condorato, que de hecho fue algo así como un intento rebelde de derrocar al portavoz, por lo que esta pequeña revolución, lo único que les provocaría fue que fueran desterrados. También podemos encontrarnos a otras facciones algo más recientes, como la del grupo secreto de Ikora, o sea los ocultos, los que en sí básicamente son los espías secretos de Ikora, que también son los encargados de estudiar y realizar diferentes rituales con magia oscura, que en sí la vanguardia no aprobaría para nada. Hasta por supuesto los olvidados 7 serafines, los cuales eran humanos que se habían encontrado encerrados y desesperados durante siglos, adentro de los diferentes bunkers de Rasputin que se encontraban esparcidos por el sistema. Lo que en sí normalmente a las personas se les olvida mencionar, cuando en sí empiezan a hablar sobre las diferentes facciones de Destiny, es que en sí antes de unirse a la última ciudad, todos ellos no eran más que refugiados, que habían sido desplazados por las tragedias de la oscuridad. Se encontraban desesperados y dispuestos a hacer lo que fuera necesario con tal de sobrevivir. De hecho de aquí es que surgieron estos diferentes líderes, en estos tiempos de desesperación, en los que los hombres y las mujeres, los diferentes ciudadanos se encontraban en busca de un propósito. De hecho por eso es que estas diferentes facciones constantemente luchaban por obtener el poder, con en sí lo de siempre, que cada una se creía mejor que la otra, casi poniendo a la ciudad de rodillas. Todo esto hasta que finalmente nosotros los guardianes tomamos una posición y le pusimos en sí fin a toda esta lucha y a estos diferentes partidos. Lo que en sí daría como resultado que al final el gobierno de la última ciudad se dividiera en el consenso, o sea principalmente en el portavoz, junto con sus otros líderes, o sea los cazadores, los hechiceros y los titanes de la vanguardia, dejando así que las facciones ahora utilizaran diferentes canales civiles, para que así de alguna manera pudieran llegar a ganar poder e influencia, en lugar de bueno luchar entre sí. Y es que a pesar de que estos diferentes eventos y estas diferentes problemáticas se hayan resuelto con el tiempo, lo que resultaba en sí sumamente interesante de todo esto, es que por ejemplo cuando tu personaje llegaba a nivel 20, te daba la opción de poder unirte a uno de estos diferentes partidos dentro de la torre, como si los estuvieras apoyando y además podías vestirte con sus diferentes recompensas, sus armas, sus armaduras, y en sí básicamente con la propaganda de cada facción, haciendo que lo más claro que podías conseguir en ese momento, fueran las famosas naves y shaders de cada facción, en sí este proceso te podía llevar literalmente de 3 a 6 meses, ya que eran drops aleatorios, dejándonos con que las naves de estas facciones, fueran de las más raras hasta hoy en día, en poder obtenerse. Más aún tomando en cuenta que en sí tu personaje solamente podía cambiar de partido político, una vez por semana, debido a que en sí en el juego teníamos un sistema de lealtad, con cada NPC, con cada partido, y en sí todo esto al final del día, marcó durante muchísimo pero muchísimo tiempo, el meta de Destiny 1, más aún por sus famosos exóticos, que si bien los exóticos de clase que tenemos hoy en día, en Destiny 2 son muchísimo pero muchísimo más poderosos, en ese entonces en los primeros exóticos de clase, te otorgaban beneficios bastante interesantes, como el de por ejemplo aumentar tu reputación entre las diferentes facciones que elegías, además de efectos de teletransporte únicos, lo cual es raro porque normalmente solo encontrabas en una nave, y por supuesto tenemos que mencionar la famosa perk de la vida exótica, la cual te permitía tener dos piezas de armaduras exóticas en una, y así con todo esto, desde el lore y el loot, prácticamente ahora entiendes un poco más de por qué las facciones en Destiny 1 fueron tan importantes y tan apreciadas en la historia de Destiny, de hecho con el tiempo se le fueron agregando nuevas armas y nuevas armaduras, para así mantener el juego más fresco y que también mantuviera más fresco este sistema, para que constantemente visitaras a estas diferentes facciones políticas en la torre, entonces saldría Destiny 2, que se supone que en teoría se ve trasladado a este mismo sistema, pero bueno sin los exóticos de clase, y resultaría que ahora con cualquier actividad en el juego, podías aumentar tus niveles de reputación, además de que le agregaron giros bastante interesantes, como por ejemplo en los eventos de los juegos de los guardianes, que solamente una facción ganadora podía obtener una arma y un ítem único, lo cual en sí era un concepto bastante cool, dependiendo de qué facción tú hayas apoyado, pero bueno al final podrías jugar con tus tres personajes y que cada uno escogiera a cada una de las facciones, y en sí este tipo de eventos, que en papel sonaban bastante interesantes, desafortunadamente se vieron algo opacados por el sistema, y los diferentes problemas que tuvo Destiny 2 al inicio, el cual era, en el que básicamente era un contenido algo repetitivo, en el que sí te forzaba bastante, a realizar diferentes sectores perdidos o eventos públicos, todo esto como la parte vertebral de su gameplay, que bueno que al final decidieron alejarse de ese sistema la verdad, pero en sí de lo más relevante y único, y que yo diría de lo más extraño, es que en ese año pudimos encontrar un huevo de pascua, que se encontraba escondido en la raíz de Leviathan, en la cual tenías una posibilidad bastante pequeña de obtener una llave, que parecía algo así como una USB, la cual podías utilizar en la torre, que te desbloqueaba un evento público en la torre, junto con literalmente la capacidad de darle esta llave a tus vendedores favoritos, para que se te revelara un minijuego, con diferentes cofres escondidos por Kate 6, con música bastante peculiar, y aunque al final la recompensa solamente era Lumen, algo así como 50.000 de Lumen o algo así, sin duda que este era un huevo de pascua bastante random, en el que las facciones de Destiny estaban involucradas por alguna razón, más adelante se lanzó la expansión de La Maldición de Osiris, y bueno, como sabrán, a pesar de que en concepto y en lore, sin duda que es de mis favoritas porque involucra los viajes en el tiempo, y a las teorías más extrañas de los Vex, digamos que en sí por el público en general no fue tan bien recibida, porque a pesar de que tenía un lore y unos conceptos bastante cool, realmente no tenía tantas actividades, o sea, imagínate, creo que en su planeta nada más tenía como un evento público y ya, y honestamente siento que Bungie, de alguna manera al tratar de arreglar esto, y de traer a los jugadores de vuelta para que así tuvieran más incentivos, aquí fue cuando nos dieron recompensas más valiosas y más relevantes, ya que ya no solamente estamos hablando de armas y armaduras únicas, con nuevos diseños de exóticos únicos, dependiendo de cada facción, en esos momentos también introdujeron a los nuevos catalizadores, de las diferentes armas exóticas, que bueno, si bien hoy en día estas armas son gratis, en su momento fue sumamente innovador, o sea, imagínate, gracias a cada una de las facciones podías obtener un catalizador único, que de hecho de ahí viene el catalizador de la lanza gravitatoria, del disparo solar, y del buen negocio, como sabrás, son de las armas más fuertes e icónicas en el juego, por supuesto en ese momento también tuvimos ornamentos, para armaduras exóticas que ni de broma se pueden conseguir hoy en día, pero repito, debido a la mala recepción del DLC de la maldición de Osiris, literalmente Bungie declararía públicamente, que en si el interés por las facciones había disminuido bastante, oh sorpresa, dándose como resultado que Bungie introdujera nuevos eventos, y en especial un evento que solamente hemos visto una vez en toda la vida, en toda la historia de Destiny, el cual era una especie de evento temático de elfos, o algo relacionado con la primavera, en el cual nos daban como recompensa final, el famoso exótico de la rivalesta, un arma increíble hasta hoy en día, dejando en si a un lado los eventos de las facciones, que se estaban quedando atrás, ya que en si estos nuevos tipos de eventos, en si eran más relevantes, eran más llamativos, y prácticamente atraían a más jugadores, por ejemplo Daigin en los juegos de los guardianes, es si bien te puede gustar este evento o no, en ese entonces era algo bastante cool, era un evento increíble, con una temática de hacer competir a tres facciones, pero en este caso eran en general los titanes, los hechiceros y los cazadores, todo esto ambientado con una temática de los juegos olímpicos, reuniendo diferentes medallas, consiguiendo loot, algo que a las personas les gustó muchísimo, por lo que Bungie por segunda vez, decidiría publicar, que en si todas las facciones en el juego, tomarían una pausa de manera indefinida, debido a que en si los guardianes, ya no visitaban a ninguno de estos partidos políticos, dejándolos olvidados, digo, aún así nos dejaron con detalles canónicos bastante interesantes, de una de las temporadas favoritas de muchos, en donde nos encontramos a los pequeños bebés elixney, que los rescatamos de las frías garras de los vex, en esa temporada también teníamos como línea narrativa alterna, en la que nos enteraríamos que Lakshmi 2, la líder del culto de la guerra futura, había estado causando diferentes huelgas en la torre, tratando de derrocar a la vanguardia, pero en una de las misiones finales de la temporada, pudimos encontrar a su cuerpo muerto, el cual se le había caído como un tubo en la cabeza o algo así, dejándonos con diferentes registros de audios que en si decían, que los vex la habían matado, sospechoso, finalmente disolviendo su culto, mientras que los caminos de las otras facciones son bastante curiosas, como por ejemplo el de la órbita muerta, que al final si decidieron alejarse del viajero, y buscar un nuevo mundo, y si ven por un tiempo, estuvieron siendo acogidos en el distributario, o sea el mundo natal de los insomnies, viviendo junto a los insomnies bajo el mandato de Marasov, si es que seguiste el lore de Destiny en ese entonces, pudiste darte cuenta que Bungie por alguna razón, creó un documento enorme, hablando del futuro de esta facción de la órbita muerta, y en si gracias a esto se llegó a decir, que Marasov literalmente abriría un agujero negro, a otro universo como lo puedes ver en las imágenes, dejando así que los seguidores más fieles de la órbita muerta, encontrarán paz y encontrarán un nuevo mundo el cual habitar, y ahora se supone que en teoría las otras facciones que vimos aquí, sencillamente se fueron desvaneciendo, porque ya no tenían líderes y no les hacían ni p***o caso en la torre, aún así sé que a muchos de ustedes los más veteranos de Destiny, sé que recuerdan con nostalgia estas facciones, las recompensas, y todo este ambiente político dentro de la torre, así que en si todos esos eventos básicamente fueron reemplazados, por los diferentes eventos que tenemos en Destiny, y honestamente creo que regresa a eso, fue que tuvimos un muchísimo mejor sistema de temporadas, y de episodios, pero aún así no podemos negar que eran detalles que hacían más rico y más vivo, ya no solamente a la torre, sino que también al universo de Destiny, aún así hoy en día también tenemos a diferentes facciones, bastantes interesantes, o sea, imagina que tengamos como facción, y que nos den las armaduras de los Elixir, de la torre por parte de Mithrax, o las recompensas de los cabal buenos de Kayatul, o incluso por qué no, armaduras de la vanguardia y de la camada lúcida de Sabatún, sé que para muchos puede sonar como bastante cool, que si estas nuevas facciones que suenan más interesantes, se encuentren de alguna manera luchando, o que se encuentren discutiendo, para que reciban mejores apoyos, o que tengan mejores puestos dentro de la torre y de la vanguardia, la verdad es que eso sin duda suena bastante cool, todos estos conflictos en Destiny, pero si el ambiente de la vanguardia y de la torre, realmente está muchísimo más calmado que nunca antes, todo esto gracias a nuestro enfrentamiento y a nuestra unión, a nuestro poder de la amistad que utilizamos contra el testigo, o sea, al final del día, vimos a todas nuestras facciones aliadas, luchando juntos para derrotar al testigo, por lo que poner a luchar estas nuevas facciones, realmente no tiene muchísimo sentido la verdad, ahora todos estamos como de chill, dándonos la mano, y además creo que Bungie es bastante inteligente, porque si es que llegamos a tener una facción, por ejemplo la de los cabal de Kayatul, que es bastante obvio, y todos iremos a apoyar a nuestra mami Kayatul, de igual manera en el futuro, tenemos cosas bastante interesantes, como la de una mesa de pociones, todo esto gracias a la hija de Mitrax, como si fuéramos brujos, o como si los desarrolladores hubieran visto a Harry Potter, por lo que aún nos quedan muchísimas cosas por explorar, acerca de las diferentes razas e ideologías de Destiny, así que si quieres seguir recibiendo más contenido insano como este, no olvides dejar tu like para que te siguen llegando, y recuerda que nos veremos explorando la red Vex, guardia. ¡Gracias!